Los conos y los bastones Son las neuronas de nuestros ojos ¿Dónde se encuentran los conos y los bastones? Se encuentran en la retina Ustedes saben que la retina es una capa que está formada por varias capas de neuronas Neuronas que están conectadas entre sí a través de sinapsis Igual que pasa en nuestro cerebro Los conos y los bastones nos proporcionan la visión de día y la visión de noche Los conos nos proporcionan la visión diurna O sea, durante el día Y hay más o menos entre 6 a 7 millones de conos Y los bastones nos proporcionan la visión nocturna La visión de noche Y en esta se encuentran mucho más Entre más o menos unos 120 millones de bastones A estos conos y a estos bastones Se le conocen con el nombre de las neuronas de nuestros ojos Y recuerden que están en la retina Tú sabes que la retina es la capa de tejido nervioso Más importante que existe en nuestros ojos Es el cerebro de nuestros ojos Recuerda que el cerebro es 70% grasa O sea, las neuronas se alimentan de grasa un 70% Al igual que las neuronas de nuestros ojos Entonces la retina es un tejido Que es sensible a la luz Eso se le conoce como fotosensible Y es como una tela, como una pantalla Ahí se reciben, se captan todas las imágenes Y se mandan a través del nervio óptico A cada centro de la visión A través de impulsos nerviosos Porque ocurren una serie de fenómenos eléctricos Y de fenómenos químicos En prácticamente en esta capa de la retina Que es como una pantalla Que es como una red prácticamente Porque estas neuronas en la retina Son como una red Porque la palabra retina viene de red Una red de células Una red de neuronas Que prácticamente nos proporcionan Esa sensibilidad a la luz que viene de afuera O sea, a la visión Nos proporcionan la visión Y lo más importante Que yo quiero que ustedes entiendan Con todas estas explicaciones Es que la visión se puede regenerar Nosotros nos podemos quitar los lentes definitivamente Podemos mejorar esa visión borrosa Cuando esas letras se nos corren y se nos mueven Podemos llegar a regenerar nuestra visión Podemos tener mejor visión nocturna Podemos ver de noche mucho mejor Para poder manejar mucho mejor O sea, los libros dicen Que la visión se empieza a Prácticamente a degenerar Después de los 60 años Normalmente con la edad Pero resulta y pasa Que en esta vida moderna y civilizada Donde hay tanta mala alimentación Donde existe una desnutrición moderna Prácticamente los niños De hoy día son los más afectados Hay tanto niño con lentes Y a raíz de eso Es que he reinventado estos nuevos videos Sobre la visión Para darles una información muy importante De que también la visión se puede regenerar Y resulta que son enfermedades por deficiencias nutricionales O sea, todo niño que tú veas con lentes en la calle Tiene deficiencias nutricionales No come frutas No come vegetales No come cereales integrales No come grano No come bien Tiene deficiencias nutricionales Y las deficiencias nutricionales Traen deficiencias en nuestro cuerpo Y deficiencias visuales ¿Y por qué trae deficiencias visuales fácilmente? Porque el tejido nervioso es muy sensible Por eso es que hay mucha hiperactividad en niños Y por eso es que hay mucho autismo Y hay mucha depresión hoy día Por esas deficiencias nutricionales Entonces, el doctor Alejandro Segebre Está en capacidad Tiene el conocimiento y el poder para poder ayudarte Si tú quieres eliminar ese problema Pues vamos a comenzar un tratamiento Vamos a comenzar un programa Para regenerar tu visión Recuerda que el 70% de las neuronas del cerebro Son y están hechas de grasa Así que las neuronas de nuestro sol También necesitan ese porcentaje de grasa Porque son neuronas Son tejido nervioso Así que ya sabes Suscríbete a mi canal de YouTube Doctor Alejandro Segebre Si quieres regenerar tu visión Contáctanos en 300-396262 Y 300-389-0052 Los que viven en Estados Unidos Y quieren que sus hijos Les ayudemos a regenerar la visión Llamen gratis 561-594-7885 Y 561-247-9282 Ya sabes que la visión Se puede regenerar 100% Te lo dice el Rey del Colón Lo dice el Rey del Colón Y 150% Se puede regenerar la visión Tuve 피ón Y en el nombre de seis Estas las semanas Yo creo que la visión Nunca la visión Cercajou Y yo creo que cuando las neces Tiefe